Gilberto García, presidente del Consejo Departamental del Partido Liberal, ¿qué convocatorias hacen ustedes para este día? Bueno, muchas gracias HCH por darle la oportunidad aquí a los miembros del Partido Liberal, en este caso el Consejo Departamental, que ha sido una mística de esta organización aquí en la zona central, de recibir a todos los precandidatos a la presidencia de la República. En este caso tenemos la visita del ingeniero Luis Zelaya, que estará hoy a las 3 de la tarde en el Hotel Plaza Futura frente a Pizajac. Ahora bien, ¿pueden ir las personas del pueblo, lo pueden ir a conocer, a escuchar su propuesta? Claro, mire, es una convocatoria abierta para todo aquel ciudadano que quiera escuchar los planteamientos del ingeniero Luis Zelaya, así como lo hemos hecho con los demás precandidatos a la presidencia de la República. Tuvimos la visita de Maribel Espinosa, la abogada Maribel Espinosa, tuvimos también la visita de la abogada Carolina Echeverría Jailot, y también tuvimos un acercamiento aquí al departamento con gente que está promoviendo la candidatura de Quique Ortez. Así pues de que hoy es un día que el liberalismo puede escuchar a uno de sus precandidatos a la presidencia, en este caso don Luis, que trae un planteamiento y es una convocatoria, como usted lo dijo, abierta para todo el pueblo en general que quiera escuchar al ingeniero Zelaya. Ahora bien, aprovechando su presencia, Tito García, ayer ganó un joven de Comayagua la presidencia del Partido Liberal en términos de juventud. Claro, mire, tuvimos la suerte y tuvimos también el trabajo, dio los resultados que hemos venido haciendo aquí a nivel de juventud. Hemos tenido un trabajo de dos años ardo y ha rendido sus frutos. Tenemos que el presidente nacional de la juventud liberal es un comayagüense. Se trata de Rolando López, un joven que se ha destacado en las filas del partido por ser una persona que ha llevado a la capacitación y la organización en todo el departamento de Comayagua. Esto lo han visto todos los amigos de liberales jóvenes de todo el país y ganó claramente con 86 votos a 65 votos allá en Tegucigalpa. Y realmente para nosotros es un orgullo y una satisfacción tener una figura nacional ya como la presidencia de la juventud nacional. Bueno, Tito García, para culminar, reiteren nuevamente la convocatoria para hoy en la tarde. Bueno, hoy en Plaza Futura, Hotel Plaza Futura, frente a Pizza Hut, tenemos la visita del ingeniero Luis Zelaya, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras. Así que los esperamos a todos los liberales aquí en Comayagua. Bueno.